Pensé que tú estabas Sintiendo lo mismo que yo y llorabas Y en la ventana esperaba el momento que tú regresaras No pude, mi orgullo cayó y corriendo te fui a buscar Llovía y la lluvia en un sitio muy nuestro me hizo parar Y ahí, sin pensarlo descubrí Que tú te abrazabas, reías con otra delante de mí Yo ya no pude más y corrí Y la lluvia borraba de mis labios los besos que un día yo te vi Arrepentida y sola querré Yo no sé cómo quise volver a vivir ese tiempo de ayer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer No puedo parar de llorar y no puedo evitar mi sentir Te quise de veras y mi corazón no lo puede mentir No puedo creer que hace un rato, unas horas en este rincón Nació una esperanza y al verte mataste toda una ilusión Porque ahí, sin pensarlo descubrí Que tú te abrazabas, reías con otra delante de mí Yo ya no pude más y corrí Y la lluvia borraba de mis labios los besos que un día yo te vi Arrepentida y sola querré Yo no sé cómo quise volver a vivir ese tiempo de ayer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Gracias.